La oportunidad que nos da para poder hacer puntualmente algunas descripciones de lo que fue la reforma energética de 2013. En efecto, dice el presidente que ha habido una campaña verdaderamente brutal en contra del trabajo del presidente de la República en el área energética. Desde el inicio del gobierno empezó el ataque, sabiendo que el presidente estaba a favor de la defensa de las empresas energéticas del país, por su importancia y trascendencia en la soberanía nacional, en la seguridad energética de México. La campaña empezó desde el primer día. Difamaciones, mentiras constantes. Y a medida que se fue acercando la toma de decisiones, la campaña se ha recrudecido. No digamos ahora que se inició una reforma en las leyes secundarias a la reforma energética, una reforma a la ley relativa que inició el presidente de la República y que fue aprobada por la Cámara de Diputados, por la Cámara de Senadores, la campaña ha sido verdaderamente estrepitosa. Mentiras, falsedades, eslogans se repitieron. La oposición a la Cámara de Diputados, la oposición a la Cámara de Senadores, invitaron a supuestos técnicos, expertos, todos ellos pagados por los mismos intereses, todos comprometidos, empleados, abogados, contratados, en una mentira permanente. No se ha analizado en ningún momento la ley, no se ha penetrado en ella los eslogans. La CFE va a preferir a empresas sucias, a generación sucia frente a la energía limpia que dan los privados. Los conceptos y estas declaraciones y afirmaciones falsas, mentirosas, se repitieron en todos lados. Y se han repetido, no se ha analizado nunca, no han penetrado a analizar qué significa esta reforma a la ley eléctrica. Por eso agradecemos al presidente que nos permita, en un breve trazo, explicar lo que fue esa famosa reforma energética que tanto defiende, como si fuera la palacea, como si fuera beneficio para el país, la reforma energética de 2013.